Casi too much information. Este, el día de hoy vamos a estar jugando lo que es el Resident Evil 2. La vez pasada nos quedamos en esta parte, nos dispararon y ahora somos EIDA. ¿Esto también pasa en el 6? Pregunta seria. En el 6 igual pasa que, que hay una, hay una pelea contra, este, o sea, hay otras peleas así donde se queda, EIDA toma el lugar de este, de, de Liam. Este, porque realmente, o sea, como de que, uy, vi salió EMF. Ok, no se quien esta por aca, vamos a ver mi propio stream. A ver, nada más quiero hacer una pequeña prueba de audio. A ver, nada más quiero hacer una... Ok, todo parece que funciona bien. Entonces vamos a poder estar leyendo aquí los comentarios. Este, hay más aventuras en las que... O sea, hay más aventuras en las que este de... EIDA toma el lugar del Leon y... No sé, por alguna herida, porque... O sea, no es por una herida, pero ella tiene su propia misión. Ella tiene su propia misión en Resident Evil 2. ¿En Resident Evil 4, perdón? Uy. ¡Uy! Que me la pelas, dice. Toda una hacker. Pan comido. Pan comido. Este... Y juraría que en el 6 también tienes un problema de... ¡Ah! La cucaracha, la cucaracha... Ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene... Marihuana que fumar? Nananananananananana. Vamos a explotar la puta madre para acá. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir a donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie nos acuse a holgazanear. ¡Trabajen, bolivones! ¡Woo! ¡Oh, oh! ¡Au! ¿Ya? Cuatro balas. O sea, aproveché la instalación para hacer un pequeño experimento, pero... Se conecta por... ¡Aquí! Vamos a hackear este pedo. Y este otro pedo. Ajá. Ah, es que no los activé. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡ Twitter. ¡Nos subsidiará el oposo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, vamos acá. Ok, muerto. Ahora sí me dejan es buscar bien. Vamos a encontrar que... Ok. Ok, vamos chicos, busquemos la línea azul. Ajá. Ok. Ok, aquí no hay salida, pero sí hay subida por acá. Ok. 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 Es que no me deja estar saltando Lo único que tengo que hacer es a eso Aquí estoy bien Una ¡Au! ¡Ay, no! ¡Au! 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 ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Ay, fuck! ¡Perfecto! ¡Desperdiciamos la última bala! Recuperemos un poco ¡Toma! Ok, con eso puedo escapar por un rato Este sería el momento perfecto para tener una especie de granada Vamos a esperar tantito Es que para colmo no puedo correr ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vali madre! ¡Vali madre! ¡Vali madre! ¡Vali madre! ¡Vali madre! ¡Vali madre! ¡Vali! ¡Ah, no! ¡Oh, por Dios! ¡Sobreviví! ¡Ya! Stop Falta uno ¿Cómo? Uh-oh Que vayámonos para acá No, 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 ya va a limadre Ya te tengo No tienes armas Estás toda madreada ¿Cómo que ya te tengo? ¿De qué puchas estás hablando, Eida? ¿De qué puchas estás hablando, Eida? ¿De qué puchas estás hablando? ¿De qué puchas estás hablando, Eida? 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 ¿Qué puchas estás hablando, Eida? ¿Qué puchas no tendrías? ¿Qué puchas estás hablando, Eida? ¿Qué puchas no tendrías que estar bien? ¿Qué te van a emocionaron? Se debe estar y que están ocupados No sé si eso lo tenía que desactivar, pero qué bueno que lo hice. Ah, pues, bueno. Pues, ¿qué hago? ¿Cuántos tiros de la cabeza lo tiraban por poco tiempo? ¿Con qué balas? Ok. Si nos movemos por acá... Persistente, ¿verdad? Es que se va directo contra mí. Se va directo contra mí. No sé cómo hackear este pedo. Ok. Tal vez solo por un momento. Es que no sé qué hacer. Ok. 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 Veamos si con eso Ok, tenía que abrirlo desde afuera y desde adentro Voy Voy, voy, voy Uy, sí Ok Es que tengo que recibir un putazo sí o sí Uno sí Si no, no puedo pasar ¡Vamos! 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 Ay, qué buen putazo me metió ¡Au! Listo, ya valí madre Ok, entonces es Abro esa y nada más bajo la palanca, ¿no? Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que irme ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toda una hacker Visita autorizada Su entidad autorizada hasta el 1 de octubre Regrese antes de esa fecha Y esto huele a... Sí, a huevo, decía Esto huele a algo Basta de este juego absurdo Acabó el juego Perdiste Dime ¿Sigue vivo tu marido? Lo mataste para atribuirte el G ¿Qué teoría interesante? Si lo cooperas, busquen una muestra del NES Sobre mi cadáver ¿Qué mierda? Oh, fuck ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? ¡Verga! No, mamá Sandwich de mantequilla, mani No, soy alérgico No, no, no No, no, no Aida 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 Ahora sí El vendaje Se lo pusieron Por abajo Porque en el juego pasado Se lo pusieron por arriba Y Ok Vamos a tirar Putazos Uy Cajita Sí Sí Quiero No, aguanta Yo no quiero ya asistir Opciones ¿Alguien sabe cómo quito el modo asistido? Ah, creo que voy a tener que cambiar eso después Ok Aunque debo admitir que fue divertido estar hackeando cosas ¿Qué es esto? ¿Es un arma? No, no Vale, es un arma Vámonos por aquí abajo ¿Quién tiraría unas balas al? Al excusado O sea Es un olor muy bueno Huele Huele a cagada Este Ah Tenemos dos caminos Siempre a la derecha yo iré Siempre a la derecha yo iré Hagamos esto al estilo de Town Gameplay Con una menor al lado Es Ya, perdón Es Es humor Es humor Es humor negro Pero es un humor Hola Este güey es Nosferatu Sonido de la derecha Aquí no hay nada Vayamos por acá Damos una llave para esto Y este igual está cerrado Uy, componente electrónico Va Ok Ok Por los lones Listo Ok Ok Entonces Para qué queremos este componente electrónico Ah De hecho había más de un camino Entonces Igual si me voy por el otro Se me está mojando el pantalón Oh Solo había munición Ok Ok Aquí tampoco puede estar subiendo Si no creo que esto vaya acá Hey Pero creo que tengo una manija ahí Regresamos otra vez a nadar en agua de los cagaderos Ah Pero es que aquí salte Ok Ok Bueno Por lo que estoy entendiendo Muy probablemente estoy jodido Sí Sí, porque no estoy entendiendo De qué me va a servir Dejar esto aquí Ah Ok Si eso está cerrado también Pero podemos regresar por acá Ya sabemos que ahí tenemos un componente electrónico Uy, cuchillo Bien Ok 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 Todo bien Volvamos a bajar los cagaderos Um No, algo estoy haciendo mal Ah, por ahí Ok Me entré en la boca Me entré en la boca Uy, mira Ah, casi me guacareo solito por pendejo Este Ok Vi algo claramente ahí Ah, hijo de la Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? Me regresa mi cuchillo, señor, muchas gracias Oh, me gasté las cuatro balas de esa madre Si hay dos de esas, estoy jodido No, y creo que para colmo me estoy confundiendo y estoy entrando por los lados incorrectos Si, venía por acá Ok Una travesía interesante Tengo un poco de cagada en mi boca todavía Director Owens No dejan de sonar las alarmas por todo Ness No sé qué está pasando, pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados Atrapados Envío ayuda de inmediato La situación es extrema, Ness se contaminó con el virus Es increíble, el sistema de seguridad no se activó ¿Esto fue para intrusos? No se me acuerdo quién más pudo ser, pero ¿por qué? ¡Majer y Kim murieron! Yo no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Usted Desde el principio fue ¿Dónde está? Sí, ya entré por acá Entonces Uh-oh ¡Ay, no! No me gusta ese sonido ¡Ay, no! Vamos ¡Ada! Ya voy para allá ¡Ada! ¡Ada! Desbloquear puerta U Perdí esa cosa Seguro que la torre y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Diría que la reina y la torre estaban cara a cara Ok, todo bien Pero tenemos un pequeño problema Tengo dos de tres Ok Cita video de la USS Por favor no Por favor para Para Por favor No, no, no No le hagas daño Birkin Buenas de compañía Consultora Saludos Gracias por su interacción con su negocio Knight Los últimos veinte años he trabajado con el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado De algunas mejores ciudades del país Sin perder de vista los aspectos fundamentales de diversión y diseño industrial superior Knights creemos que nuestro diseño de trabajo sea subterráneo Los diseños no tienen por qué ser inferiores Más refinado que una reina Más pulido que un refinido Y agradable como un peón Nuestro trabajo traerá victoria al mundo Ojalá nos encontremos en el tablero Presidente de la concepción Knight Socio honorario de la liga de ajedrez Asesor del equipo de ajedrez de Bacon Director del equipo de ajedrez de Fisher Airby Fisher Tal vez necesito llevarnos una de estos Ok Seguro que la torre y el caballo estén en la misma pereta Y que la alfila reina no iban juntos Entonces si aquí hay un caballo Sé que el caballo está bien ahí Y este está bien ahí Y que la alfil y la reina no iban juntos Alfil y reina no van juntos La torre y el caballo Entonces cuando encuentre la torre Sabré cómo está este pedo Ok Pues vayamos a buscar piezas de ajedrez Hey Let's fucking go Ok Hola Ya tengo dos Y ninguna verde Entonces vamos a buscar piecitas de ajedrez Ok Ya van dos Ok vamos a combinar este con no tengo balas así que y solamente atacas si estoy en el agua listo de dos putazos osea si fueron grandadazos claro esta pero es que no tenemos armas eso ya no es culpa nuestra ok es que me falta una manivela que no se donde esta ok vayamos por aca ranura en forma de T enchufes eso está bien ahí enchufe si ya lo ocupa el reproductor de videos esto caja fuerte no se como abrirla ranura en forma de T que no puedo abrir ok vayamonos por este lado y tratemos de encontrar las piezas que nos faltaron ok siempre es bueno tener balas más cuando ya no tienes oh fuck volví a llegar al mismo punto ok ok y apreté dos cosas algo debió haber cambiado aparte estoy saliendo por un oye va para las alcantarillas ok 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 vamos de regreso ojalá tuviera un rifle ya como que estoy muy poco armado para el nivel de juego en el que voy no ahí vaya los dos es que veo muchas que tienen de ranura en forma de T pero no veo ninguna puta T que tenerse es bueno ok la llave en forma de T tiene que estar en algún fucking lado vamos a dejar que me siga por este lado este güey o sea se me ocurre que es que aquí vemos vámonos por este lado que creo que me encerré creo que creo que el problema simplemente es que estoy encerrado o sea o sea de que si 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 por aquí volví a dar una vuelta chicos lo voy a dejar por acá porque la verdad no sé por dónde avanzar si volví a dar la vuelta no sé por dónde avanzar así que lo voy a dejar por aquí chicos voy a investigar un poco chicos los quiero un chingo eh los veo probablemente mañana con otro video aquí va la reina aquí va la reina 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 y alfil no van juntos esto quiere decir que el alfil va en uno de estos y aquí va el rey ok el algoritmo ya lo tengo nada más me faltan las piezas este veremos cómo encontrar las piezas después chicos los quiero un chingo los veo después los veo tal vez mañana si no el martes vemos los quiero un chingo nos vemos bye bye